Alcalde Daniel Quintero, deje de ser populista. Este trino suyo es, francamente, una vergüenza. ¿De verdad usted le está pidiendo a los supermercados bajar el precio de los alimentos? ¿Para qué hace eso? Para intentar buscar réditos que no le corresponden. Más bien debería responderle a la ciudadanía. ¿Cuánto han subido los servicios públicos durante su administración? Los 40 meses de la administración Quintero, la energía eléctrica de EPM creció 56%, el acueducto 60%, el gas 44%, el alcantarillado 43%. ¿Cuántas vigencias futuras ha pedido y comprometido su administración? Es cierto que usted pretende que el Consejo de Medellín apruebe que se aumente el porcentaje de las utilidades que EPM transfiere a la ciudad y que sería un incremento de 330 mil millones. Su administración ha sido transparente en el manejo de los recursos públicos. Y lo pregunto porque en Medellín hay hambre, inseguridad y un deterioro evidente del tejido social y de los bienes públicos. Alcalde, en vez de señalar a otros y hacerles peticiones, debería reflexionar sobre los resultados de su administración. Porque para pedir hay que dar ejemplo. Y el suyo parece que no lo percibe la ciudadanía, pues ya solo aprueba su gestión el 36%. ¿Ustedes qué opinan? Para más, semana.com.